RECORDOS DE DISCAL RECORDOS DE DISCAL Es para que el sol me cayó Me pasan los minutos ¡Es de noche! Conocen las miradas ¡No! Intente roto para al final Es el lugar donde va a ir al ¡Ni vas al momento! ¡Ven! Quiero dormir y despertar Quiero dar un día más Contra el viento Observa el rey del mundo La parte que escribí La fe que todo tiene, no sé Su sangre espera ya La hora de sufrir Que pronto renunciamos ¡Si me sigherá! ¡Suscríbete! 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 y jugar la partida, luchando hasta el final, hasta el final. ¡Gracias! 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 Mi feché para tu partir nada, es el lugar donde va frase. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero morir y despertar, quiero volar un día mal, cojar el viento. Dime que pronto tocará, a ese lugar donde no hay mal, vivo a ser. Quiero morir y despertar, quiero volar un día mal, cojar el viento.